porque después del asesinato de un ciudadano afroamericano en Estados Unidos a causa de la brutalidad policíaca, marchas en contra de discriminación y racismo pues han tomado las calles del país vecino, obviamente de Estados Unidos y por eso le preguntamos al actor de teatro musical, Mauricio Martínez ¿Quién actualmente reside en Nueva York? ¿Cuál ha sido su experiencia en estos asuntos? A ver qué nos dice. Mauricio Martínez vive aún la cuarentena en Nueva York lugar en el que reside desde hace varios años y que es el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos país en el que también se detonó la lucha contra la discriminación racial con el asesinato en vía pública y a plena luz del día de George Floyd ¿Pero cómo vive estos movimientos? Al no ser estadounidense, realmente he vivido aquí pero a mí no me ha tocado vivir tanto el racismo pero ya que conoces a más gente y convives con más gente que sí lo ha sufrido y que te documentas y que estudias y que te atreves a abrir esa conversación que a veces no es cómoda pues vas enterándote y vas informándote para poder opinar de una manera más consciente pero bueno, me parece, es un arma de dos filos no entiendo completamente y respeto las marchas yo no salí a marchar evidentemente porque mi sistema inmunológico no es el mismo al de otras personas yo he tenido cáncer cuatro veces entonces tengo que cuidarme mucho más que otras personas Y aunque no ha sido víctima de racismo en Estados Unidos sí ha sido discriminado por sus preferencias sexuales Me he informado mucho más de cómo funciona el racismo en México y también tratar de abonar a la conversación pero bueno, al final del día vivo en Estados Unidos soy latino, entonces acá yo también soy minoría al ser también una persona gay pues también sé lo que es ser discriminado pero nunca, nunca he sido discriminado Recientemente se dio otro asesinato por odio la víctima, una mujer transexual que el actor conocía Sí, 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 de él y que además era médico yo la conocí hace muchos años cuando me hice la prueba para el VIH en México ahí en la Condesa, en la Ciudad de México y me tocó conocerla y era una persona extraordinaria y me dioleo mucho saber qué haya pasado eso es terrible y creo que no estamos extentos nadie, nos puede pasar a cualquiera pero es tremendo que siga pasando esto en el 2020 la intolerancia que existe ante las mujeres trans y las personas trans hay demasiada intolerancia inclusive en mi estado me da mucha vergüenza hay gobernantes que están tratando de evitar que se hable del tema hasta en las escuelas Ay, Mauricio Te mandamos un abrazo hasta Nueva York talento este pelado como pocos o sea, canta, baila actúa es un rey el cuate en los escenarios y peleando luchando con su en contra del cáncer también de la discriminación porque a pesar de que Nueva York puede ser una sociedad que uno piensa que es más abierta y más igualitaria como sea ahí hay una discriminación y te mando un fuerte abrazo en todos lados hay intolerancia muchas gracias